¿Qué pasó, chavales? Oye, para inaugurar la cámara y probarla, vamos a cambiar de espalda. Me han regalado, entre comillas, este compresor que me ha dicho el tío que en los años que lleva no se le ha dado mantenimiento. Entonces, el síntoma que tiene es este, mirad. Suena, pero está agripado, no salta. Yo me temo mucho, muy mucho, que va a ser tema del aceite. Esto lleva un aceite como cualquier otro motor. Entonces, vamos a empezar por ponerle un poquito de aceite antes de esforzarlo y ver si con el aceite que le metamos es suficiente como para que arranque. Está un poquito de ajo, pero algo de aceite tiene. Yo pensaba que no iba a tener ninguno, pero tiene, tiene. Se agita. ¿Qué va? ¿Qué puede ser? Pues efectivamente que esté agarrado, pero también puede ser fallo de un condensador gordo que tiene aquí, que es el que le ayuda a arrancar al motor. Algunas veces dándole un golpe al cilindro, eso pasaba en los compresores, en los frigoríficos viejos, dándole un golpecito al cilindro, arrancaban. Pero no, yo no voy a hacer eso. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo funcionar. Aquí se ve el condensador, filtro de aire, filtro de esponja. Esos normalmente van mojados en aceite también, pero no es el caso. Mierda tiene... Mierda tiene... Esta está bloqueado. Está bloqueado. Así, si está bloqueado, no es el condensador. Os cambio la cámara para que lo veáis. Este es el condensador que yo tenía la esperanza que fuera esto, pero aquí tenemos un ventilador que si cogemos, no hay manera. Se mueve porque es de plástico. Vamos a ver si... Tiene un circlip. Mira. Hay una arandelita elástica que coge esto. Se ha sacado el ventilador. El ventilador tiene un golpe dado y tiene una parte plana. Se vuelca esto y no funciona. A ver si somos capaces. Está moviéndose, está moviéndose. Hemos conseguido... Despegar el pistón del cilindro y ya se escucha. Psss, psss, psss. Mira. ¿Escucháis? Ahí tiene un toque. Ahora. Psss, psss. Ahí estamos. Psss, psss. Psss, psss. Oye, pues yo creo... Psss, psss. Psss, psss. Creo que sí, pero... Oye, qué calor. Con nada que se hace. Dios. Pienso que este es paranito. Vamos a ver. Psss, psss. Psss, psss. No quiero. Psss, psss. Psss, psss. Vale, 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 vale. Psss, psss. Psss, psss. Incluso mete aire. Oye. Eh... Le cambiamos el... El... El aceite. Está un poquito duro todavía. ¿No? Lo claro es que... Gira un eje con la compresión que tiene esto. Cuesta trabajo. No gira libremente porque tiene compresión. Cosa que es buena señal. Pero ya el tirón... No lo tiene. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. La única junta tórica que encuentro en mi casa es esta. Y da la casualidad de que viene bien. Pero parece más pequeña que la otra. La otra era del mismo diámetro pero un poquito más gruesa. Imagino que servirá. Vamos a ver. Vamos para adentro. Ahí. Muy bien. No mucho más. Claro, limpiarmé mejor. Esto está inclinado. Oye, le quitamos el calzo. Le hubiera puesto un ladrillo. las cosas de trabajar en precario oye, os aviso, el aceite no se tira el aceite no se tira por la fregadera ni se tira a la alcantarilla se mete en una botellita y se lleva a punto limpio vale, vamos a intentar rellenar, ahora que por lo menos medio litro, casi que se lleva tenemos aquí un cristalito que nos va marcando el testigo todavía no aparece por ahí el aceite mentirado que nos ha costado trabajo sacarlo, pues ahora nos va a costar trabajo meterlo y 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 ya está. Pues bueno, amiguetes, ya está esto funcionando. Un problema, las cosas viejas. Se ve que en el calentón o se ha dilatado esta tapa o ha reventado la junta. Y ahora me está fugando un poquito de aceite por esta esquinita. ¿Vale? ¿Veis? Mira, está aquí. Por aquí pierde un poquito de aceite. Entonces es algo que no puedo reparar ahora. Porque quitar estos cuatro tornillos es fácil y ver qué es lo que está pasando. Pero necesito o pasta de juntas seguramente o una junta de cartón, una junta de aluminio, no sé qué llevará. Seguramente pasta de juntas. Y ver si con eso se solventa. Porque como el problema sea que la tapa se ha deformado con el calentón que llegó a gripar este grupo de presión, pues seguramente va a ser irreparable. Pero vamos, lo intentaremos. Si sale os lo cuento en otro vídeo. Chau. 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 Chau.